Ante estudiantes de la Maestría de Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales, el gobernador Mauricio Viladosal presentó el panorama social, político y económico de Yucatán, así como los avances y retos que enfrenta este año el Estado hacia la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus. Al ofrecer una conferencia por invitación del titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, Viladosal mencionó los desafíos que trajo la emergencia sanitaria y los avances que se han tenido en la reactivación económica del Estado, como los 10.000 nuevos empleos recuperados en los primeros meses del año de los 25.000 que se perdieron debido a la pandemia. El jefe del Ejecutivo Estatal señaló que la llegada de nuevas inversiones no se ha detenido para Yucatán, pues solo en el 2020 se dieron proyectos como la construcción del Estadio Sostenible, el de Walmart, el centro logístico de Amazon. Y en el 2021 se tiene el proyecto de Yucatán Petén Resort, nuevos establecimientos de Oxxo, la planta de manufactura, entre otros. Noticias Teleplay.